¡Suscríbete al canal! 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 El pergamino que lo acredita a Eduardo Juárez Valero como tramista oficial del Ayuntamiento. Grande, en serio, en todos los sentidos. Y se hace entrega también del pergamino que así lo acredita en lugar público y concurrido como es hoy Nuestra Plaza. A Hijo Adoptivo por su gran desarrollo profesional, deportivo y personal. Con todos ustedes, Luis Alonso Marcos. ¡Aplausos! 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 Muchas gracias, señor. Pero antes de comenzar a hablar de los temas y demás, también este año es un año importante en las fiestas por otro acontecimiento. La Asociación Taurina hace 25 años y quiero dedicaros unas palabras. El escrito que vean en la consecución está hecho por uno de sus jugadores. La Asociación Taurina de Vecinos y Simpanitantes de la Granja. Ha pasado mucho tiempo desde aquel ojo de 1989. Tomando una cerveza que para el gallo, David Juárez, Felipe Lozoya y José Manuel Martín de Vilares Caramelo hablaban de volver a tener coros en la fiesta de San Luis. No lo dudaron y así nació la Asociación Taurina. Gracias a cuantos han formado y forman la directiva y a todos los colaboradores por su trabajo. No nos podemos olvidar de los que estuvieron en algún momento y ya no están. Eustacio Juárez, Pedro García Piedra Rupert, José Luis Baeza, Miguel Domingo Mon y otros muchos. Felicidades por estos 25 años de vida y recordar que en entre esos cuantos años se cumplen lo que realmente importa es el entusiasmo y las ganas que se ponen el año pasado. Felicidades por este año. Gracias a todos y mucha fuerza. Con 15 años WC, con 15 años Los Detras, El Antro, La Alternativa, con 15 años Sátiros, Harle, Guaxinas, Con 10 años Correone, Artecas, Priapos, de aquí para casa Maradillo y Artaos. Y ahora, y ahora, que suene el redoble que comienzan los patrofolios de Peñas. Aguantamos y arriba. Preparados. Listos. Vamos. Volvamos. Enganchados. Estatron. Manchefeles. Peñadidas. Comunqueles. Gaos. Estatronas. Atlantias. Comunitas. Banistas. Mandalba. Andrópedas. Catalanas. Catalanas. Anteneas. Ananisis. Límite. E.T. A.T.S. Alefenis. Graberito. Arsís. E.T.G. Melias. Chartis. E.T.B. Estampoto. Comitados. E.Tainas. Marro. Globo. Imperio. Juicio. Palmo. Cirulete. E.T.B.I. Gueto. Ordinera. Carle. Inmortales. I.T.V. Carleca. Corungueres. Bertha. Cartera. Censura. Estafa. Contigonera. Negaria. Mafia. Averna. Crimo. Antoría. Antoría. Antorias. Cataneas. Temporadas. Leyes. Medellas. Testis. Nebios. Pelujas. Submibes. P.C.M. Encantos. Corraos. Metibeles. Cuentes. Ectínicos. Cíberos. Especicios. Estables. Laos. Pelujas. Procineros. Sus. Solomáos. Lino. Máquivos. Máos. Ectínicos. Múmica. Ángeles. Laila. LMI. Máhuas. 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 ¡Venay! ¡Santo que existe! ¡Mierkaos! ¡Vamos ya! Seguimos, seguimos, seguimos. A continuación, premios, premios de la fotografía de San Luis 2014. Jorge, tercer premio, que esté preparada por ahí. Una vecina de nuestro municipio, una foto de los jardines, con todos vosotros, Cristina Herrero Isidro. Segundo premio, el fotógrafo, uno de los fotógrafos de nuestro municipio. Con todos vosotros, un aplauso para Rika, Ricardo López Rodríguez. Primer premio de las fiestas de San Luis 2014 de fotografía. Otra vecina de nuestro pueblo, con todos ustedes, Ana Isabel Corral González. Y seguimos avanzando, seguimos, ¿se sigue oyendo bien? ¿Se oye? Seguimos. Damas infantiles de San Luis 2014, damas generales, que se vayan preparando estas tres muñecas. Por la peña de los celtas, Aymara González Martín. Por la peña de la vegaña, Nayara Romero Cabrejas. Por la peña de la cantera, Lucía Alonso Municio. El fantasma. Tercera dama infantil de las fiestas, Peña El Canarillo. Sonia Carreras García. Segunda dama de las fiestas infantil, Peña La Vegaña. Andrea de Frutos García. Primera dama, primera dama infantil. Ainoa Rivera Arrán Peña Sius. Y la reina infantil del año 2014, de caña, por la peña del caos, Andrea Alejandro Camacho. Sigo. Vamos a por las damas y las reinas y adultas. Damas y adultas generales, Peña Linaes. Paula Pecharromán. ¡Vamos! Peña Neftis. Sandra Herbero. Peña Neftis. Isabel Quedero. Peña El Canarillo. Esther García. ¿Qué se ha bajado? Sigo. Segunda dama de la asociación caurina, 125 años. Peña Neftis. Luna García. Primera dama de la asociación caurina. A otra preciosidad, Marina Tejedor Peña Neftis. Seguimos con la Peña Neftis y las quintas, gracias a todas por presentarse, reina de la taurina y que suenen los tambores, María Arébaro. Y se acerca el momento, vamos a por las damas generales, vamos a por las damas generales, vamos a por las damas de nuestras fiestas y a por la reina. La segunda dama de las fiestas de San Luis 2014. Otra muñequita, yo que voy a decir siempre hermana, Peña Neftis, Elena Alonso Llorente. Primera dama de las fiestas, otra belleza, Marta Herrero Vallejo. Y todos, todos un fuerte aplauso, los de atrás también, por favor. Porque llegan todos los momentos importantes, la reina de San Luis 2014, una muñequita, Aurora Gutiérrez Sánchez. Sigo, sigo chicos, momento, momento de los bonitos. Voy a acabar en el suelo por aquí, pero esperad. Ahí. Momento de los bonitos. Este año, este año, el vecino del año, es algo que todos los años cuesta mucho decidir. Aunque es verdad que hay mucha gente que colabora en el municipio en ciertas cosas. Pero hay un grupo de personas, hay un grupo de personas, jóvenes y niños, que llevan muchos años colaborando en cada fiesta que se hace. Carnaval, Navidad, San Luis. Que salen por nuestras calles y que lo hacen todo de manera altruista. Vecino del año de San Luis 2014, es el grupo de dulzainas y tamborines de la Escuela Municipal de Música. sus alumnos, sus colaboradores y todos los años representados por Iván San Gallego Rufo. ¡Viva el rey! 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 Muchas gracias, muchas gracias a todos los chavales que estáis en la escuela y los que venís también de otro lado a hacer cada vez mejor estas fiestas. Gracias a todos. Y ahora sí, para oficializar el pregón del año 2014, yo le doy paso a la persona que hoy ha tenido a bien dar el primer pregón de su vida en nuestro municipio. Municipio que bien conoce, porque pasa largas temporadas en él. Él vive en Segovia, camina por los campos de la Baja de Barçaer, conoce las fiestas desde que es muy joven. Con todos ustedes, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, José Luis Concepción. Un apeldo. ¡Viva el rey! ¡Viva San Luis! ¡Viva San Luis! ¡Viva San Luis! ¡Viva San Luis! poder hablar a las gentes de mi tierra. Me presento ante vosotros para hacerla de mi condición de sauviano, de amante de las cosas de mi tierra, de sus tradiciones, de sus costumbres, de sus fiestas. No han sido pocas las veces que he vivido momentos parecidos a este. Hoy, sin embargo, siento una emoción muy especial y os aseguro que mi condición de sauviano por encima de cualquier otra hace que viva este acto de una manera distinta. ¡Estoy ante los míos y en mi tierra! Hoy me habéis atocado el inmenso honor de pregonar nuestras fiestas. Una de las fiestas patronales más importantes de toda nuestra provincia y para quien os habla ahora en este momento, sin duda alguna, las más queridas. Y ahí tienes primeras palabras que van de ser para agradecer al alcalde y a la corporación municipal la distinción que me ha otorgado. Créeme, querido José Luis, me tomo como un auténtico privilegio lanzar el chupinato de esta fiesta en la que he participado en tantas ocasiones desde que siendo un chaval me acercaba en auto-stop desde las afueras de Segovia con la única intención de ser un granjeño más y de disfrutar del ambiente de las peñas y de sus animadas verbenas. Solo se ama lo que se conoce y os puedo asegurar que mi cariño por la granja se inicia en mi niñez durante la que acudía en compañía de mis padres a tomar el aperitivo el domingo o a dar paseos interminables por sus maravillosos jardines hasta llegar al mar. O ya en la juventud en esas espectaculares veladas en los alrededores de este bellísimo Palacio Versallesco y a Manuel Serrat de concierto a la entrada de los jardines el lago de los cisnes representado delante de la Fuente de los Baños de Diana o el cine de verano en el patio de carruajes en el que muchas noches se corría el riesgo de coger una pulmonía son recuerdos indelebles que concieron de memoria que se habían transcurrido ya varias décadas. Con esas escapadas con la pandilla para acabar en alguno de los lugares típicos de la localidad. El barrio de Tachuela un barrio de Belcono donde nunca sabías lo que ibas a beber o lo que te iban a cobrar. Villagüevos con sus porrones con la celia con su estupendo marisco por poner otro ejemplo de los que ya son historia. Ya sé que los granuseños sois granuseños por encima de todos. Y que Segovia solo es para vosotros la capital de la provincia a la que pertenecéis. Eso es al menos lo que decía mi añorado Fernando Fernández compañero en la aplicatura a la que alcanzó si más brillantes pese a su juventud tempranamente desaparecido y a quien hoy quiero aquí rendir un homenaje de cariño. Os lo podéis permitir granseños no en vano ni nacido en uno de los seis reales sitios que existen en nuestra España. Ya los sabios monjes Jerónimos sabían lo que hacían instalando en vuestro término municipal su granja de Aqueo que más tarde daría nombre a la localidad. Y sabía lo que hacía Felipe V el primer rey de la dinastía reinante que quiso trasplantar aquí sus recuerdos parisinos aunque la llanura de Versalles poco tenga que ver con el quebradizo en torno serrano. Sé que os sentís ante todo y sobre todo granjeños pero yo os digo que Segovia no se puede entender sin la granja y la granja no se puede entender sin el carácter de Segovia y los segovianos. Es una sinergia que nos enrandece a todos y que en mi caso me hace sentirme uno más de vosotros. La granja es la belleza del entorno hoy patrimonio de la humanidad pero también el equilibrio del casco histórico las angostas calles en cuesta la iglesia de los dolores o la del Cristo la real fábrica de cristales pero también la amplitud de las vías construidas en torno al palacio. es su colegiata en la que se casara Carlos Cuarto con María Luisa de Palma son sus caballerizas sus amplios parques sus edificios neoclásicos que reciban el pozo de la ilustración es la historia las firmas de los tres tratados de San Ildefonso la denunciación de la pragmática sanción de 1789 con Fernando VII o el nacimiento de don Juan de Borbón abuelo de nuestro rey y es vuestro patrón San Luis a quien hoy comenzamos a festejar viejo de Luis octavo el león y de la infanta castellana blanca de Castilla por eso vosotros que sois grandes habéis elegido como patrón a uno de los grandes con un rey que también fue santo por eso hacéis de cada 25 de agosto el día más grande del año por eso ese día corren las fuentes en su honor se puebla este real sitio de gentes de fuera que vienen a ella atraída por sus maravillas por eso la granja es desde tiempo inmemorial refugio de veraneantes que hacen de este rincón sin igual su residencia temporal hoy comienzan días de alegría de camaradería de dejar a un lado los problemas cotidianos hoy comienzan días de emociones de juventud de charlas de madurez de encuentros de amigos amigos y familiares que ya están aquí porque quieren vivir este ambiente y sentir la alegría del corazón que impregna la fiesta hoy las fuentes lanzan al aire espectacular cascadas de agua que se suban a la alegría de estos días nos ha convocado el calendario a la gran cita festiva y por eso hoy estamos todos en esta plaza mayor anunciando la aventura de sus fiestas por eso me han sido dado el honor de pregonarlas desde este balcón de su casa con su historia comencemos pues las fiestas patronales vayamos preparando la música y la limonada con la que ambientar nuestras peñas y si queremos ya las reces para que tenga lugar esa fiesta tan española pongamos en remojo los judiones para esta cita universal que dará el martes de comer a tantas personas esperecemos nuestra indolencia para bailar en todas las verbenas hasta el amanecer dejemos a un lado los pesares y los insabores para dar rienda suelta a la alegría aparquemos definitivamente las pendencias y las rencillas que la fiesta triunfe sobre la monotonía para los reyes que comience la fiesta esa fiesta con mayúscula en la que vosotros estáis acostumbrados a disfrutar llenad los pasos y brindad con el de al lado paisanos viva la balanza viva San Luis ¡viva! ¡viva! y para terminar y oficializar las fiestas nuestro alcalde con el arachupirazo ¡vamos y después a cantar el hino! ¡vecinos y vecinas! ¡giradanos y ¡giradanas! como alcalde de estos reales sitios declaro oficialmente inauguradas las fiestas de San Luis 2014 ¡que viva San Luis! ¡que viva la balanza! ¡van bießen! ¡que viva la balanza! ¡que viva la balanza! ¡que viva la balanza! Saludamos a este pueblo, es nuestra querida Padreá. La verdad va a ser mochado, con la lluvia y con el ángel. La verdad va a ser mochado, con la lluvia y con el ángel. La verdad va a ser mochado, con la lluvia y con el ángel. La verdad va a ser mochado, con la lluvia y con el ángel. La verdad va a ser mochado, con la lluvia y con el ángel. La verdad va a ser mochado, con la lluvia y con el ángel. Salud, salud, salud. Salud, salud. Salud, salud. ¡Viva Salud! ¡Viva la Reja! ¡Viva Salud! ¡Viva Salud! ¡Viva Salud! ¡Gracias!